Cada país de Latinoamérica tiene a un futbolista en activo que es el mejor pagado de la actualidad. En algunos clubes se oculta la cantidad exacta que ganan sus futbolistas. Teniendo en cuenta solo el salario neto, veamos quién es el futbolista más rico de cada país latino. Neymar de Brasil gana unos 37 millones de euros al año de sueldo. Miguel Almirón de Paraguay que está en Inglaterra es el paraguayo mejor pagado. El dominicano que más cobra es Mariano Díaz en el Real Madrid. En El Salvador destaca Darwin Zerén que juega en Estados Unidos con un salario de unos 300.000 dólares al año. El que más gana de Ecuador es Antonio Valencia en el Manchester United con cerca de 6 millones de dólares al año. Messi de Argentina es el mejor pagado del mundo con unos 40 millones de euros al año. El peruano que más gana es Parfán donde en Rusia le pagan más de 3 millones de euros anuales. De Cuba destaca Osvaldo Alonso que juega en la liga de Estados Unidos. El venezolano que más cobra es Rondón donde en Inglaterra le pagan casi 4 millones de dólares. De Costa Rica es Keylor Navas el que más gana. De Puerto Rico destaca Héctor Ramos que juega en Malasia. Alexis Sánchez de Chile es uno de los mejores pagados del mundo ya que en el Manchester United le pagan 37 millones de dólares al año. De Honduras el futbolista que más cobra es el Choco Lozano. Héctor Herrera del Atlético de Madrid es el mexicano mejor pagado del momento. De Guatemala destaca el portero Ricardo Jerez que juega en la liga de Colombia. James es el colombiano mejor pagado. De Nicaragua se considera a Juan Barrera. Román Torres es el panameño mejor pagado con cerca de 700.000 dólares en Estados Unidos. Luis Suárez de Uruguay está entre los mejor pagados del mundo. El boliviano que más cobra es Marcelo Martins que en China le pagan casi 5 millones de dólares al año.